como todos sabemos mujer de nadie es una adaptación de amarte es mi pecado y como en toda adaptación va a tener sus cambios va a tener sus diferencias pero hoy yo les quiero hacer 10 diferencias que tiene esta historia con la original en esta primera semana que hemos visto seguramente al avanzar la historia van a ver muchísimas más diferencias pero en esta primera semana que hemos visto yo les voy a mencionar 10 de todas las diferencias que he notado más allá de los nombres porque mayormente se conservan casi todos los nombres y se crearon otros para personajes nuevos pero en línea general se conservan los nombres originales pero no así el perfil de cada uno de ellos y cómo actúan cada uno de ellos por eso vamos a conocer estas 10 diferencias y ustedes en los comentarios van dejando que otras diferencias han encontrado en estos primeros capítulos que hemos podido disfrutar pero antes de empezar no olviden seguirme en instagram que es jmanu.diaz que abajo les dejo un link clic en allí y van rápidamente a seguirme y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita para que youtube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo empezamos con la protagonista acá se llama lucía en vez de nora y acá es alfarera de cierta manera también es el líder social porque es como la líder de todos los artesanos y es la que pelea con ellos con el control policial y todas las injusticias que quieren realizar en este pueblo además tiene una muy linda relación con su padre quien la protege la defiende y no le carga a ella todos los problemas económicos que tienen contrario a lo que pasaba con nora guzmán en la versión anterior donde ésta tenía muchos problemas con el padre porque él le cargaba todos los problemas económicos y la atosigaba con que se casara con un millonario que lo sacara de la pobreza ellos fueron millonarios en el pasado pero su padre con malos negocios se fueron en picada y quedaron en la total ruina y ahora él ve en nora su salvación de la miseria algo que en esta versión no pasa con el padre y lucía el protagonista en esta historia se llama fernando y no es un piloto como lo era en la versión anterior acá él tiene una empresa de envíos en la otra era un piloto que trabajaba para una empresa de envíos pero acá él es el dueño es el empresario tiene su propio negocio y lo tiene junto con su mejor amigo que es diego que también era piloto en la versión pasada pero además del cambio de su profesión acá él tiene madre y dos hermanos a diferencia de la anterior donde sólo tenía en un principio al abuelo con el que había crecido en mujer de nadie fernando también es soltero al principio pero tiene un romance clandestino con una mujer con la cual no tenía ningún vínculo en la versión original como se conocen los protagonistas en la versión original se conocen en el capítulo 3 luego de que nora intenta suicidarse nora después de perder a su padre será acosada por heriberto ha venido a la cárcel ser humillada por gertrudis y saber que alfredo e isaura la vendieron entonces decide quitarse la vida lanzándose a un río pero desde la carretera arturo la ve y se lanza a salvarla en mujer de nadie fernando salva a lucía pero en otras circunstancias al final del capítulo 1 allí ellos se conocen porque heriberto intenta abusar de lucía ella lo golpea y sale huyendo mientras los empleados de este hombre la buscan y le disparan siendo rescatada por el galán en medio de la carretera y en medio de una balacera la sube a su auto la lleva a la comisaría y allí ella pone la denuncia pero nadie le cree y es ella quien termina presa porque heriberto pone la denuncia por invasión a la propiedad privada y agresión otra gran diferencia con amarte es mi pecado porque allá nora va presa por dispararle a heriberto pero éste quita todos los cargos porque no quiere hacer un escándalo en esta nueva versión este hombre si la deja en la cárcel y usa todas sus influencias en la política del pueblo con el jefe municipal para mantenerla allí aunque no haya un motivo como tal en mujer de nadie fernando tiene un mejor amigo llamado diego que es interpretado por sergio bonilla mismo que en amarte es mi pecado fue interpretado por alejandro ruiz el amigo entrometido y prejuicioso pero en esta nueva versión este personaje ha sufrido una fusión con rafael el personaje interpretado en original por mauricio aspen un hombre machista y muy cerrado de mente que era hermano de paulina acá el machismo de este personaje se lo subieron a un nivel mil y su obsesión por proteger a su hermana a un nivel 10.000 es un hombre insoportable y muy castrante con la hermana paulina en mujer de nadie como les dije es hermana de diego aunque en la versión original ella no tenía este vínculo con este personaje pero acá como unieron a diego con rafael pues ahora es su hermano y mucho más machista y controlador pero eliminaron al padre o por lo menos hasta el momento no ha aparecido ese personaje y así como en esta adaptación unieron al personaje de diego y a rafael también unieron a paulina con mirta el personaje que interpretó verónica jaspeado en amarte es mi pecado y quien era hermana de diego y como recordamos mirta estaba enamorada desde el principio de arturo pero no era correspondida pues acá paulina al ser la unión con este personaje ella conoce al galán desde el primer capítulo dan a entender que se conocen desde hace años y ella lo ama en secreto pero por ahora se conforma con ser sólo su empleada en la empresa de transporte por lo que ya tampoco es periodista como era originalmente además el hermano de fernando está enamorado de ella y ya por ahí vemos que se vendrá un conflicto nuevo que no existía en la original roxana es el personaje que interpreta carmen aú y es el equivalente a gisela interpretada originalmente por erika buenfil quien era la esposa de barista lópez montfort ahora acá llamado rafael pero ya no es amante de leonardo como sucedía originalmente sino de fernando ella es la mujer con la que él mantiene una relación clandestina desde hace un tiempo y ninguno de los dos sabe nada de la vida del otro ella mantiene una doble vida y si en la anterior versión odiaba a nora por ser más joven bella y deslumbrar a su marido ahora acá la odiará más porque no sólo lucía va a deslumbrar a su marido sino que también va a enamorar a su amante leonardo en su versión original fue interpretado por alexis ayala y fue el gran enamorado de leonora la cuidó la defendió y hacía todo por ella e incluso muchos queríamos que al final ella se quedara con él porque era el que más la cuidaba y la protegía pero como sabemos al final él muere en esta nueva versión es interpretado por ignacio taján y conserva el mismo nombre pero ya no es un nombre de negocios o por lo menos no de negocios moralmente aceptables como pasaba en la anterior sino que ahora es un reclutador de chicas para la prostitución a servicio de alejandra madrigal acá ya no es empleado de baristo lópez montfort o rafael como se llama acá sino que pasó a ser empleado y mano derecha de la tía de la protagonista de la historia y saura fue una gran villana interpretada por una actriz maravillosa como silvia pasquel tiene una mujer corriente y avariciosa que se casó con el marido solamente porque éste tenía dinero en ese entonces pero una vez que se fue a la ruina ella lo siguió cuidando se quejaba de que no tenían plata pero se quedó con él lo quería y lo cuidaba mientras lo convencía de que tenían que obligar a la protagonista a nora a que se casara con un hombre millonario que lo sacara de la pobreza pero ahora este personaje es interpretado por cintia clitbo otra gran actriz que nos está dando un personaje totalmente diferente y acá esta mujer asesinó al marido porque nunca le dio el medicamento del corazón que él necesitaba sino que compraba un medicamento para la tos de marca mucho más económica para quedarse con el dinero y esas pastillas las colocaba en el envase de la medicina correcta y él se la tomaba pensando que era el medicamento que tenía que tomar para su corazón y al final tienen una discusión muy fuerte él le dice que perdió la casa porque se la entregó a heriberto para que éste deje libre a la protagonista a lucía ella se enfurece le dice en su cara todo lo que piensa de él y a éste le da un infarto otra cosa resaltante es que esta isaura es mucho más joven es adicta al juego y también tiene una vida sexual mucho más activa la tía alejandra es uno de los personajes más icónicos de amarte es mi pecado interpretado por la gran margarita isabel una mujer que manejó la comedia dentro de este dramón de una manera espectacular ahora la hiriente arrogante y clasista tía la interpreta a una actriz del mismo nivel que es acela robinson que sin duda nos dará un personaje también inolvidable pero totalmente diferente al original en esta alejandra vemos la ausencia total de la comedia es un ser oscuro que regenta un burdel y tiene mucho poder al ser un personaje construido desde otra perspectiva no veremos escenas como donde ella le decían ahora que era la virtud y cómo conseguir un marido ese manual de cómo conseguir un marido rico no creo que lo veamos en esta adaptación el personaje interpretado por margarita isabel utilizaba siempre sus dos apellidos madrigal de horta era soltera pero uno de sus apellidos era compuesto era de horta algo típico en las telenovelas mexicanas que utilizan apellidos así para demostrar a bolengo pero en mujer de nadie nunca mencionan ese segundo apellido alejandra sólo se presenta como alejandra madrigal y no hace hincapié en su apellido no deja en evidencia a cada rato su alcurnia como si lo hacía constantemente el anterior personaje y otro punto a resaltar acá con la tía alejandra es que lucía no sabía de la existencia de esta tía algo que sí sabía nora porque ella siempre supo que tenía una tía pero no tenía mucha relación con ella y uno de los puntos más resaltantes en esta historia una de las diferencias más resaltantes dentro de esta historia es que acá no se menciona la obsesión por el dinero y de cazar a nora con un millonario acá este tema pasó a un segundo plano no lo mencionan sino que tratan de explotar el tema del acoso el abuso sexual la prostitución la misoginia el abuso de poder buscaron tratar temas más reales más modernos más vanguardistas y eso lo hace más interesante a mí me encanta martes mi pecado ya lo saben es una telenovela espectacular pero es más clásica está tratando de adaptarlo a un tiempo más moderno más a la realidad nunca una telenovela o una serie o una película va a estar adaptada 100% a la realidad pero se busca que sea lo más real posible con la realidad que vive el espectador y acá en mujer de nadie buscan esto con este tema y dejan a un lado el tema de la obsesión por el dinero y conseguir un marido millonario si ustedes recuerdan otras diferencias pues vayan dejándola acá abajo en los comentarios y ampliamos la lista capaz hay unas que yo no me di cuenta otras que me olvidé pero si no el vídeo también sería muy largo así que sólo les hice 10 diferencias capaz cuando terminemos en la telenovela hago otro contando las diferencias de toda la historia los voy a estar leyendo acá abajo no olviden seguirme en instagram que es jmanu.diaz que abajo les dejo un link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribirse y activen la campanita ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao